pueden participar y no solo participar, también pueden ser elegidos, tienen el derecho de ser elegidos este 11 de junio en los cargos que así correspondan para que tengamos de una vez por todas un partido fortalecido. Bernabé lo decía desde el año 2020, nosotros necesitamos una acción democrática fortalecida, una acción democrática fuerte para poder ir al 2024, al 2024 que era la recuperación de la presidencia de la república, porque fue acción democrática quien construyó este país y nosotros, los adecos, las adecas, estamos comprometidos con Venezuela y ese compromiso nos lleva a democratizar a nuestro partido, a cumplir eso que dijimos en el 2020, que ya en acción democrática no seguirían las dictaduras, que en acción democrática las puertas estarían abiertas para toda la militancia y es por eso que nosotros, el día sábado, en el Comité Directivo Nacional, los cedenistas de los 25 seccionales de todas las secretarías administrativas, ahora secretarías sectoriales de nuestro partido, decidimos por unanimidad ir a elecciones donde elijamos a todas las directivas, tanto nacional hasta lo municipal. ¿Cuándo será? Las elecciones serán el día sábado 11 de junio, el día 11 de junio el pueblo de Venezuela tendrá la oportunidad, y digo el pueblo de Venezuela porque Venezuela es ADECA, tendrá la oportunidad de elegir a sus directivas, de elegir a sus directivos a nivel nacional para que Acción Democrática vuelva de una vez por todas a ser ese partido fortalecido, que lo veamos en todos los ejes carreteros, como lo decía Bernabé, desde allá, desde la frontera del Zulia hasta el sur del estado Bolívar, mi estado natal, que veamos a Acción Democrática en todos esos ejes carreteros, en todos los campos, que cuando vayamos a San Francisco de Asís, en el municipio bolivariano de Angostura, veamos a los ADECA trabajando allá, que cuando vayamos a Caicara del Orinoco, veamos al profesor Guerrita trabajando allá, que cuando vayamos a San Félix, veamos a la profesora Yume Herrera trabajando allá por un partido fortalecido, que cuando vayamos a nuestra capital del estado de Bolívar, a todos los barrios, nos vayamos a la lucha, uno de los barrios más deprimidos, veamos al compañero Luis Basanta trabajando, buscando a los ADECO, organizándonos, no sólo para las elecciones internas, sino para que luego de las elecciones internas salgamos a trabajar ese proyecto que tenemos de país, ese proyecto que también se aprobó, que busquemos entre todos los sectores de Venezuela, cuál va a ser el plan que se le va a presentar al país con miras al 2024, no sólo encerrado en cuatro paredes, sino que nos vayamos a la calle, que nos vayamos a la calle a escuchar a todo el pueblo de Venezuela, qué es lo que opina, qué es lo que necesita, qué es lo que requiere, para que sea el plan del partido Acción Democrática con miras al 2024. Acción Democrática participó en el bloque de la Alianza Democrática en las últimas elecciones, ¿hacia el año 2024 se podría plantear un candidato unitario y buscar mayores alianzas o más partidos que conformen la alianza? Mira, la dirección nacional del partido ha dicho que tenemos que ir en conjunto, estamos buscando la forma de que toda la oposición vayamos en conjunto, bueno, lamentablemente vemos algunos sectores que todavía siguen en el radicalismo, siguen en ese eufemismo del radicalismo que no lleva nada en Venezuela, pero nosotros los ADECOS, nuestra dirección nacional actual, nuestros líderes del partido, están decididos, estamos todos decididos a participar en conjunto para que logremos esa victoria contundente en el próximo 2024. Claro, hablamos sobre candidaturas unitarias porque una de las críticas mayores que ha tenido la oposición venezolana es la división que se han presentado, sin embargo hay muchos partidos políticos que participan y dentro de la diversidad también está la democracia, pero ¿cómo harían o cómo plantearían una mejor estrategia para unas elecciones próximas? Mira, por eso estamos trabajando en el tema de encontrarnos, nosotros hemos logrado en varias partes de Venezuela, se logró el 21 de noviembre encontrarnos, lamentablemente estados donde se perdió como el estado Táchira por menos de 3 mil votos, perdió nuestra candidata Lady Gómez, o en el caso del estado Huarico donde perdimos por un margen muy pequeño, un estado que históricamente era oficialista y cuando sumamos la votación de nuestro candidato Octavio Horta y vemos la votación de otro candidato de la oposición, hubiésemos ganado holgadamente y no hubiésemos ganado 7 de las 15, sino hubiésemos ganado aproximadamente 10 alcaldías de las 15 que tiene ese estado. Bueno, nosotros seguimos, tanto en público como en privado, seguiremos extendiendo y buscando esos lazos de encuentro. Lamentablemente hay sectores que no quieren encontrarse, hay sectores que cuando uno los llama a un encuentro político solo salen a vilipendiar de nosotros, a meterse con nuestra familia, pero como dice nuestro secretario general, seguiremos trabajando para lograr ese encuentro que necesita el país. Vamos a irnos a una pausa, a regreso vamos a seguir conversando con José Manuel Muqueza, quien es diputado de la Asamblea Nacional y secretario general de Acción Democrática por el Estado Bolívar. Vamos a hablar sobre el Estado Bolívar, porque justamente en el año 2021 el diputado realizó diferentes denuncias en el Estado Bolívar, incluso con el aseo urbano y la presencia de algunas aves que estaban en la ciudad y en las localidades. Vamos a ver cómo ha avanzado esto que ha hecho el Parlamento y cómo ha resuelto este problema la localidad del Estado Bolívar. Vamos a seguir acompañando a diputado de la Asamblea Nacional y también secretario general de Acción Democrática por el Estado Bolívar. Justamente le planteaba una de las situaciones antes de irnos al corte, porque queremos que nos actualice. Durante el año pasado usted realizó de manera recurrente denuncias sobre basura en el Estado Bolívar y la presencia también de zamuros en estas zonas. Queremos saber cómo está actualizada esta información, ¿continúan los problemas? ¿Se ha solucionado? ¿Ha tenido algún avance? Mira, como todo en campaña, entre octubre y noviembre, vimos que los zamuros fueron un rato algunos de vacaciones, pero hoy nuevamente cuando entramos a San Félix, que venimos del sur del Estado Bolívar, volvemos a ver aquellas montañas, no de hierro, que normalmente estábamos acostumbrados a ver al pasar el río Caroní, en Ferro Minera, si no vemos montañas de basura. Igual en Ciudad Bolívar, y por lo tanto, nuestros amigos zamuros siguen estando en la ciudad, acompañados de unos caricaris y acompañados de unos señores llamados Los Ratones. Esto sigue pasando porque solo en campaña, los gobernantes de turno en el Estado Bolívar han salido a limpiar las calles. Esto sigue pasando, ya no nada más en Ciudad Bolívar y en Ciudad Guayana. También lo vemos, que ahora ocurre en Upata, que ocurre en Caicara, que ocurre en algunos pueblos del sur, donde vemos que estos zamuros lo que traen es enfermedades. Y lo peor es que ¿dónde los vemos? Los vemos en los mercados municipales, los vemos en las escuelas, los vemos cerca de los hospitales, los vemos en las avenidas principales de la ciudad, donde nuestra gente, donde nuestros niños caminan a diario. Y esto lo que ha traído son enfermedades. Enfermedades por culpa de un gobierno regional y unos gobiernos municipales que no han tomado carta en el asunto de manera seria. Aquí se toma el tema de la basura en el Estado Bolívar como algo un poco serio solo cuando estamos en campaña. Del resto, eso se desaparece. En marzo del año pasado hicimos la denuncia específicamente de Ciudad Guayana y enseñábamos la foto donde incluso la Plaza Bolívar estaba llena de basura y llena de zamuros. Días después, vimos que salió el alcalde a pedir un derecho a réplica para decir que la ciudad estaba limpia. Limpiaron dos calles, se tomaron unas fotos, hicieron unos videos y siguió el desastre. En campaña vimos que salieron a limpiar. Aparecieron camiones de compactadoras de basura de un momento a otro. Bueno, hoy las compactadoras volvieron a desaparecer en Ciudad Guayana. Hoy volvió a desaparecer el gobierno municipal en Ciudad Guayana. Entonces, no se puede gobernar una ciudad, no se puede gobernar un Estado solo en campaña. No puede ser que sean solo tres meses, cuando vienen las elecciones, que gobernemos en un Estado, que gobernemos en un municipio. El llamado al alcalde Tito Viedo específicamente, que es la ciudad más contaminada del Estado Bolívar, es a que tome cartas en el asunto, que salga a trabajar y que estamos dispuestos, estamos dispuestos a acompañarlo en la limpieza de la ciudad. No solo los políticos, sino el pueblo en general está dispuesto a salir, a acompañarlo. Si él no tiene la capacidad gerencial, si él no tiene la capacidad para salir a resolver ese problema, nosotros estamos dispuestos a acompañarlo y enseñarlo cómo se limpia una ciudad y si tenemos que ponernos unas botas, si tenemos que ponernos unas bragas para salir a recoger basura con él, lo podemos hacer, porque lo que nos interesa es que Ciudad Guayana y que todas las ciudades del Estado Bolívar estén totalmente limpias. ¿Qué están haciendo ustedes desde el Parlamento Nacional y usted como diputado electo de esta entidad? Mira, podemos hablar que desde el Parlamento Nacional, en este momento, bueno, la noticia mayor es del Tribunal Supremo de Justicia. Se está renovando al 100% el Tribunal Supremo de Justicia. Pero también podemos hablar de algo muy importante, que es la ley anticorrupción. La modificación de la ley anticorrupción, que ¿para qué es? Para que todo aquel funcionario público que esté en un cargo, tanto de designación o como electo, y cometa corrupción, sea sancionado. Sea sancionado para que no se siga perdiendo el dinero del pueblo venezolano hacia donde no es, sino que se invierta donde tiene que ser y que los funcionarios sepan que hay que tener ética, política, ética moral para gobernar en una entidad. Vamos a ir revisando junto a ustedes la participación de la audiencia. Vamos a ayudarnos con nuestro invitado para responder algunas inquietudes. Luis Guerra nos escribe a través de Twitter, nos dice lo siguiente. Buenos días, pregúntale al invitado sobre las obras del tercer cuento sobre el río Orinoco paralizado, el nuevo hospital de San Félix paralizado. Todas las necesidades de seis municipios del sur totalmente deteriorados. Tenemos a Rosángel Mendoza que también participa, le enviamos un saludo. ¿Cuál es su posición en relación al Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minas que dan concesiones a diestra y siniestra, perjudicando a las comunidades indígenas y destrozando ecológicamente a la parte de los mineros que afectan a la biodiversidad? Lo hemos hablado en repetidas oportunidades de este mismo programa. La minería en el Estado Bolívar hay que hacerla de forma sustentable, de una forma de que dañemos lo menos posible al medio ambiente y que no afectemos a nuestras comunidades indígenas. El Estado Bolívar tiene más de 20 mil hermanos indígenas que hoy están sufriendo, que hoy están siendo desplazados algunos de sus territorios por la minería. Pero nosotros seguiremos trabajando, seguiremos gestionando para que nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos autóctonos del Estado Bolívar tengan todos los beneficios necesarios. Porque no solo es la minería, es la falta de asistencia. Se ha creado un ministerio el cual no ha dado respuesta en ninguna forma a nuestros pueblos indígenas. Nuestros pueblos indígenas están totalmente abandonados a la diestra, a la gloria de que algún alcalde se acuerde que están los pueblos indígenas cuando no es su responsabilidad, cuando es la responsabilidad del Ministerio de Asuntos Indígenas y vaya y los atienda, vaya y les lleve medicina, vaya y les lleve jornadas de limpieza, jornadas de vacunación, porque estos pueblos lamentablemente fueron abandonados por el gobierno central. Náufrago 27, cuando usted habla de un pueblo ateco, habla por usted mismo, ya que en su gran mayoría los dirigentes de Acción Democrática le han quedado mal a los venezolanos por dividir y confundir a sus militantes. Se le pidió unas elecciones internas y nunca quisieron o no le convenía, díganos. Mira, por 20 años hubieron algunas personas que dirigieron el partido y no quisieron ir a elecciones internas en el partido. Eso es la realidad. Pero desde el 2020, cuando otras personas, encabezadas por nuestro compañero Bernabé Gutiérrez, asumieron la rienda del partido, asumimos la rienda del partido a nivel nacional, dijimos que íbamos a ir a elecciones internas. Y las elecciones iban a ser el año pasado, pero lamentablemente, por los laxos, por el problema que teníamos, las elecciones regionales, no pudimos ir a elecciones. Pero este año no hay excusa y por eso es que desde bien temprano comenzamos a organizarnos, incluso desde el año pasado, en diciembre, saliendo de las elecciones, comenzamos a organizarnos para ir al proceso electoral interno y que de una vez por todas, Acción Democrática sea dirigido por hombres y mujeres electos por su base. Tenemos una última pregunta. César Guzmán la realiza. Díganle al diputado que denuncie a la población de Paragonal. No le llega gasolina desde hace un año. Mira, a todas las poblaciones del Estado Bolívar tienen problemas en la gasolina. Hoy volvemos a ver que lo único que renació en el Estado Bolívar fueron las colas. Hoy volvemos a ver que incluso hasta en las bombas internacionales hay que hacer colas de dos y tres días. Eso lo denunciábamos desde el 2020 en este mismo programa y hoy volvemos a estar sufriendo con el problema de la gasolina. Volvemos a ver la problemática y a padecerla del combustible en el Estado Bolívar. Todos los municipios del Estado están sufriendo y sobre todo los municipios más alejados, el sur del Estado, el oeste del Estado, pasan tres, cuatro meses, un año. Eso es cierto. Hay ciudades que tienen un año, año y medio, que no reciben el combustible. Queremos agradecer su presencia el día de hoy aquí en Primera Página. Se nos terminó el tiempo, quedaron preguntas. Usted puede ingresar con la etiqueta Primera Página y si usted desea le puede responder a los usuarios. Pero también queremos que le diga a ellos cómo lo pueden contactar usted. ¿Cuáles son sus redes? Mira, mis redes sociales, arroba JM Muquesa en Instagram y en Twitter. Muquesa con Z. Muquesa con Z. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias. José Manuel Muquesa nos estuvo acompañando, diputado de la Asamblea Nacional y también secretario general de Acción Democrática en el Estado Bolívar. Estuvimos hablando de algunos puntos. Se nos termina el tiempo, puede comunicarse directamente con el diputado utilizando la etiqueta Primera Página. Regresamos con mucho más. A regreso seguiremos hablando del ámbito político en nuestro país.